Mujeres, 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 así Música, 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 Si no quiero estar, no me quiero alejar Dime ya por favor, que todo volverá Hoy me extraño tanto, no sé qué hacer Me vuelvo loco, tienes que ver Eres mi hija, mi adoración Eres la estrella de mi corazón Pura maquina, sucile, su corazón y su voz Se morden las lluvres, nuestro rendido a sus pies Y no hay nada, no hay nada Y 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 no quiero quejas, que sucede Que sucede, hija Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Oye, a ver Y póngale ritmo, mija Así como Así como usted sabe Así como viene Así como se está moviendo esta muchachona ¡Ese grito de la mujer guapa! ¡Vamos, que es esta luz! ¡Esa vueltecita, mujeres! Una regla de verdad, de lo que eres tú Sonrisa angelical, el humblas con tu luz Aunque no quiero estar, no me quiero alejar Dimea por favor, que pronto volverás Así como ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!